¡Gracias! No queda nada. Que lo siento mucho. ¡No has to the open time! You can come to Christ. When the Spirit of God grows into the cold. Don't you hesitate! Have you ever thought of going to seminary? I can't afford it. Returning to California tomorrow. Take my card. Señor Stedman, this is Luis Palau. And the life I now live in, the flesh I live by faith. Fuiste en busca de Dios. Es así? Please. One of these days, you're going to dig a hole so deep, none of us will be able to pull you out of it. Do you have any idea how this makes me look? Perdón, Señor mío. Nadie tiene mayor amor que uno de su vida por sus amigos. Esto es lo que dijo Jesús en el Evangelio según Juan. Jesús está golpeando las puertas de tu vida, de tu corazón, de tu casa. Para todos juntos marchar en un mismo sentido. Todas las congregaciones juntas, como un solo cuerpo, marcharemos hacia la Plaza Bolívar. Y ahora Luis Palau responde. En estos días, he recibido una carta de una señorita que me cuenta su terrible problema. I want to evangelize, Pablo. I mean, mass evangelism. God's in it. It'll happen. Billy Graham. Blessed be to meet you, Mr. Graham. He'll preach all around the world, won't I? I believe it. This is grace. Peace. I have been crucified with Christ. Él nos enseñó que Dios no solo juzga nuestras acciones externas. Hermanos, hermanas, ¿quién está lista? Transformado por el poder de su palabra. ¿Quién es este hombre? Luis. Luis Palau.